Hola amigos de YouTube Hace rato les traje el video del unboxing de la Acer y hoy les traigo, vamos a ver como opera este monitor Touch Acer FT240 HQV como ven, tengo una laptop también Acer así que se me hizo lo más natural un monitor Touch Acer así como podemos ver se ve bastante bien lo conecté con el cable HDMI porque se me hace mejor veamos como vemos, ahí está ya vemos que se ven los puntos donde responde este muy y abajo, arriba abajo, arriba ahí vemos oh, mira el teclado en pantalla y todo fantástico como ven, no necesita instalación automáticamente responde con la conexión vía USB y el cable HDMI no requieres más solo llegas, abres, sacas de su caja pones, conectas a la energía un cable HDMI y el cable USB y listo no necesita alguna instalación en especial obvio no va a funcionar esa no es la contraseña pero miren que bonito cuántos de los puedo poner al mismo tiempo en teoría dice que son hasta 10 puntos de ahí vemos ahí me reconoce 5 aquí lo podemos ver en este otro monitor ¿y se ve el otro monitor? casi en este otro monitor podemos ver los puntos de presión ahí son 5 y ahí están están detectando los 10 puntos de presión que dice que tiene la pantalla la pantalla se siente fría muy bien se siente que tiene como doble pantalla está la pantalla touch y uno pasa al fondo como que se apachuga tantito bastante bien así que muy conforme con la compra ahora veamos un poco como lo utilizaríamos es como si tuviéramos una tabletota gigante aquí en este 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 es un emulador de Android y pues aquí vemos las actualizaciones si te dan cuenta es como manejar un un celular bueno en este caso le damos la barra de tarea le damos un click nos vamos escuchando entre las aplicaciones cerramos cerramos quiero mostrarles una en pantalla completa en este caso este juego era el del sim hacerlo en zoom a la como pueden ver pues si la va por la pausa bueno vamos a ver rápidamente es como tener el tablet con dos dedos se mueve gira la pantalla giramos la pantalla es prácticamente como tener el juego en el celular pero mucho más grande que se coge muchos productos la verdad esta pantalla está bastante bien de la definición bastante aceptable y pues pues bien se ve bastante bien para los que los que quieran jugar en teléfono está más chiquito comparen un teléfono de 5 pulgadas con una pantallota de casi 24 pulgadas así que yo creo que si quieren jugar pues yo preferiría en la computadora con un emulador y pues juguemos aquí mucho más padre se ve mejor y pues con una pantalla que más queremos así que bueno este fue mi review del monitor Acer FT240HQL así que si quieren comprarlo adelante por mi saca un 10 ¡Gracias!